Hola, muy buenas tardes a todos. Estoy haciendo este pequeño vivo, no, a ver, ni para victimizarme, ni para andar corriendo por los rincones, sino para mostrarles a ustedes que están del otro lado cómo se maneja un sector de la política. Vamos directamente al hueso. En el día de ayer nosotros estuvimos comentando el triunfo de diferentes espacios opositores en la provincia de Córdoba, en algunos distritos de la provincia de Córdoba, donde los feudos cordobeses perdieron. Uno de esos distritos era el distrito de La Calera. En dicho distrito la familia Ruffeil venía gobernando hace más de 26 años. Días antes de las elecciones nosotros hicimos un informe mostrando toda la corrupción de los Ruffeil, con la obra pública, con el tema de la contaminación en Calera, bueno, etc. Pueden buscar el informe en YouTube y verlo. Bueno, en el día de ayer festejamos que la gente despertó en Calera, como en Anizacate y en otros pueblos y otras ciudades, y comentábamos, ayer le comentábamos, bueno, el tema del triunfo de la oposición en diferentes ciudades, una de ellas el tema de La Calera, donde comentábamos el tema de la corrupción de los Ruffeil. En el día de hoy, y ahora viene lo importante y lo interesante y lo picaresco, es que en el día de hoy no pararon, pero no pararon de llamar a un viejo número que yo tenía. ¿Cómo presto? No estoy entendiendo. Sí, desde la provincia de Córdoba y con diferentes números de teléfono, de celular, empezaron a llamar a un número que antes me pertenecía a mí, ya no me pertenece más. Entonces, la persona que tiene ese número me llamó y me dijo, Edu, me están quemando la cabeza, no paran de llamarme constantemente de un montón de números. Entonces, ¿qué hice? Lo más obvio, ¿dónde estás? Vamos a vernos, esperamos que llamen de nuevo y atiendo. Efectivamente, me junté con la persona, esperamos que llamen de nuevo, empezaron a llamar desesperadamente de diferentes números, atendí y en uno hicieron dar a entender, sin hablar, ruidos de disparo. Hola. 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 Veo que estás muy alterado, muy alterado. Te mando un abrazo. A ver, la lógica es muy simple. Hicimos un informe sobre la corrupción en Calera, donde también hablamos del actual intendente y precandidato a gobernador de la provincia de Córdoba, Martín Sierre Lloras, junto con los Ruffeil. Luego de la derrota de los Ruffeil, me estalla un viejo número de teléfono que ya no me pertenece y hacen un ruido como de disparos. Entonces, tengo que suponer que es un amedrentamiento, es una puta amenaza mediocre. Hacer la denuncia, hacer esto... No, 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 yo no voy ni a hacer la denuncia ni nada. Lo estoy comentando acá para que quede claro la dirigencia peronista barra kirchnerista de la provincia de Córdoba, los que se jactan de la libertad, los que se jactan de los derechos, los que se jactan de igualdad, pura mierda. Pura mierda. Cuando les mostrás un poquito a la gente lo que en realidad son, se ponen como locos. Eso por un lado, y ahora va el mensaje. Yo no quiero que ningún político de la oposición de Córdoba se solidarice, no quiero nada. Es más, les voy a comentar cuáles son los números que me están llamando. Quizás hay un genio de la tecnología del otro lado y dice, ah, te puedo dar una mano, presto. Número 1, más 54, 9, 3, 5, 1, 6, 33, 35, 37. Otro número más, todos de la provincia de Córdoba. 3, 5, 1, 2, 53, 31, 56. 3, 5, 1, 2, 53, 31, 56. 3, 5, 1, 2, 43, 04, 60. 3, 5, 1, 7, 41, 72, 97. 3, 5, 1, 2, 53, 31, 56. 3, 5, 1, 7, 91, 73, 23. Y así se repiten constantemente. Pero lo más gracioso de todo es que uno de los números lo pudimos rastrear. ¿Y saben qué me apareció en el rastreo del número? Rentas de la provincia de Córdoba. Rentas de la provincia de Córdoba. Repito, no estoy acá ni para llorar, ni para nada. Yo sé muy bien mi trabajo público y mi trabajo periodístico, que a muchos les gusta, a otros no les gusta, me importa un carajo. Pero yo sé en los bailes que me meto. Y a esto se lo quería mostrar para que ustedes vean cómo se comporta un sector de la dirigencia de Córdoba. No pienso hacer denuncia, no quiero que nadie salga a decir ¡Ay, cuida, cuiden al presto! No, nada, nada. Yo me cuido solo y me defiendo solo. Ahora bien, que aparezca un número que es de rentas de Córdoba hostigando a un viejo celular mío, que ya no lo tengo. Encima son unos boludos para conseguir hasta los números. O sea, ahí te das cuenta de por qué son boludos y por qué perdieron la elección, por corruptos y por boludos. Entonces, vamos al punto. Si a mí en algún momento, porque obviamente yo sigo en Córdoba, me sigo moviendo en Córdoba, es la provincia que elegí, de la cual no me voy a ir. Si en algún momento a mí me llega a pasar algo, hago responsable. A Rodrigo Ruffeil, ex intendente de la calera. A Facundo Ruffeil, ex intendente que acaba de perder en la calera. En la calera. A Gastón Morán, candidato de uno de los Ruffeil que acaba de perder en la calera. Y también al actual intendente de la ciudad de Córdoba, precandidato a gobernador en la provincia de Córdoba, Martín Charchiora. Si a mí me sucede, porque además hay algo que hay que hablar de Charchiora, es que en su currículum ha estado ligado al narcotráfico en Córdoba. Siempre el narcotráfico lo rozó a Charchiora. Bueno, si a mí me sucede algo un día, hago responsable a estas cuatro personas. Rodrigo Ruffeil, Facundo Ruffeil, Gastón Morán y Martín Charchiora. ¿Queda claro? Bien, cortémosla ahí. En la llamada que atendí hicieron sonidos de disparos. A ver, ¿qué es lo que quieren? Que yo voy a ir caminando un día por Nueva Córdoba y me van a meter un cuetazo en la pierna. Voy a estar por, no sé, por el parque Sarmiento y van a bajarse dos matones de un auto y me van a romper la cabeza por la espalda. Eso. ¿Ustedes de verdad creen que yo les puedo llegar a tener miedo a un grupo de cabezas que no saben hablar? Que son pardos. Que le ponen artículo a los nombres personales. La Susana, la María. ¿Ustedes de verdad creen que yo les puedo tener miedo? Por si todavía no lo entendieron y creen que esto es un personaje de las redes. Están equivocados. Para mí esto es una guerra. O ganan ustedes o gana la gente de bien. O ganan la mafia como los Rufail o la gente que se acerca demasiado al narcotráfico como Martín Charchiora. O gana la gente que trabaja, que cuida a sus hijos, que quiere un país más seguro, que quiere un país con estudiantes, no con punteros políticos. ¿Queda claro? ¿Nos vamos entendiendo? Entonces, punto número uno. Dejen de llamar a ese teléfono porque no lo tengo más. No existe más ese número. Yo ya tengo otro número. Le están rompiendo las pelotas a una persona que no tiene nada que ver ni con la política ni con nada. Segundo. Cuando atiendo el teléfono, hablen y digan, ¿presto qué? Te queremos cagar a trompada. Te vamos a meter un cuetazo. Y entonces ya nos vamos entendiendo. No sean cobardes. Y no usen teléfonos de rentas Córdoba para amenazar. Así que, repito, cualquier cosa que... Paréntesis. No pienso romperle las pelotas a la justicia con semejante pelotudez de unos cabezas que acaban de perder una elección después de 26 años robándole a un municipio. No pienso ir a denunciarlos a la justicia, amedrentamiento, a la prensa. No, 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 no. No pienso hacer eso. No les voy a hacer gastar tiempo a la justicia que ya demasiadas causas archivadas tiene por esta cuestión. Así que, sin circo, sin nada, yo les estoy comentando lo que sucedió después del informe, luego del triunfo de la oposición en Calera, que además los idiotas creen que perdieron por un informe mío. Chicos, ustedes perdieron porque son unos tránsfugas y porque la gente se hartó de cuatro grones cabezas manejando un municipio, haciéndose los patrones de estancia y son unos pelotudos. Por eso perdieron, porque son grones ignorantes y desagradables a la vista. No son más que unos grones viviendo en barrios caretas. No saben ni hablar. El Rodrigo. ¿Cómo el Rodrigo? ¿Cómo le vas a poner artículo a las personas? Infeliz. ¿No ves que no saben ni hablar? Bruto. Ignorante. No saben ni hablar. Bueno, chicos, solamente quiero comentar esto. Y repito, si me sucede algo en algún momento que yo esté en mi ciudad que es Córdoba capital, en mi barrio que es Nueva Córdoba, hago responsable al intendente actual precandidato a gobernador de la provincia de Córdoba, Martín Ciarciora, al ex intendente de la Calera, Rodrigo Rufeyl, al ex intendente de Calera, Facundo Rufeyl, y al candidato que no ganó en la Calera, de los Rufeyl, Gastón Morán. ¿Queda claro? Bien. Voy a repetir los números porque quizás hay alguien del otro lado que entiende un poco mejor y capaz que si están aburridos pueden pueden chequearlo. Vamos con los números de nuevo. Más 54 93516333537 Este número no paró de llamarme todo el día. 351253 3156 También llamaron todo el día. Encima, repito, a un teléfono que yo ya no tengo. 351253 3156 3512430460 3517417297 351253 3156 Y el número que apareció de rentas de Córdoba es el número que figura como 3517917323 Nada, eso solo quería decir y también comentarles a ustedes cómo se manejan estos políticos en la provincia de Córdoba y tienen tanta impunidad porque hay un conglomerado de medios que los han defendido a los Rufail a los otros que tienen 40 años en Calamuchita al otro que tiene 65 años gobernando un pueblo interior de Córdoba porque la provincia de Córdoba tiene un conglomerado de medios el 12TV La Voz del Interior Tele8 Córdoba Canal 10 que ya hacen los quilleristas pero tienen su negocio con el peronismo local también todos estos y algunos personajes que están a la mañana también en un canal muy conocido de Córdoba todos estos viven de la pauta oficial los millones que se lleva el 12TV La Voz del Interior Canal 10 Tele8 todo eso son millones y millones que se llevan de EPEC de esto de lo otro de la municipalidad de la calera de la municipalidad de Córdoba viven de la pauta oficial todos los medios de Córdoba todos los medios de Córdoba hay un periodista muy conocido a la mañana que también hasta tiene seguridad en su casa con la policía de Córdoba raro que tenga seguridad de la policía de Córdoba en su casa picarón picarón y que se lleva millones de empresas estatales como EPEC también por publicidad bueno Córdoba está secuestrada por esta gente y cuando estos tipos pierden se manejan así a lo caudillo a mí me chupa un huevo a mí no me amedrentan no les tengo miedo pero no es por hacerme el guapo porque realmente no le puedo tener miedo a un cabeza que le pone artículo a un nombre la Susana no puedo tenerte miedo o sea no me generás ni un cosquilleo en el frepucio ¿queda claro? entonces repito para finalizar este vivo y agradecerles a todos los que están viendo si me sucede algo en algún momento que yo esté en mi provincia en mi ciudad de Córdoba capital hago responsable al actual intendente y precandidato a gobernador de Córdoba Martín Giarciora al ex intendente de la calera Rodrigo Ruffeil al ex intendente de la calera Facundo Ruffeil que acaba de perder las elecciones y al candidato supuestamente opositor Gastón Morán que también acaba de perder las elecciones así que nada no me rompan las pelotas no soy un pelotudito de Canal 12 desesperado por una pauta oficial ¿eh? vayan a amedrentar a otros ya está perdieron las elecciones traten de analizar por qué la mayoría de los ciudadanos los aborrecen ya con toda la guita que se afanaron vayan con las pendejas que tienen de novios de novias a culiar adentro de un country y déjense de joder la gente no los quiere disfruten la que se afanaron y no rompan más las pelotas porque el cambio es inevitable en la provincia de Córdoba son más de 20 años la gente no quiere saber nada con ustedes ¿finalizado? no me dan miedo y la verdad no me dan miedo porque como dijo el gran Ringo Bonavena ¿miedo yo? si soy blanco y argentino Dios mío chau chicos nada quería comentárselos i no i 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